que en casa existe si, pero ya lo dijo Mauriño no estará haciendo no estará haciendo la gran ruina y que la gran ruina se vuelve a mola no, ¿sabes lo que yo pienso? es verdad, lo que dice Mauriño que Pepe necesita el Madrid Madrid necesita Pepe y el perro dijo ya no le escuchó a los viejos acá le hace un caso el técnico lo han escuchado por lo mismo era una diferencia notable entre lo que hacía Mauriño en Inglaterra por ejemplo lo que ocupaba también las veces de manager tenía mucho más que decir con respecto a posibles fichajes o renovaciones de contrato que lo que ahora claro, lo que pasa es que antes hablaba del dinero ahora opina pero no es sobre el dinero eso se encarga a los directos está pidiendo 5 millones de euros Pepe Cristiano Ronaldo que dira que también es que a gritos se está pidiendo que se le vuelque encima la grada del Santiago Bernabéu si acepta que ha permitido que se le acerque el vecino una pelota uy la salida queda en lateral para el racino él lo ha dicho lo ha dicho si no le va a mentira solamente él lo sabe y en su casa o los que los conocen también puede ser una una bombita pero nada cosa cosa no se me dio la pelota no iba a poner Muritis después de 51 partidos digamos que la semana pasada rompió ese maletito Rosenberg 11 meses muchos partidos ¿quién hace igual en el brazo? muy poco tiene 4 apenas en lo que va de esta liga por eso decía Miguel Ángel Portugal el técnico que ahora cristiano Ronaldo nos impedía ver parte de la estructura administrativa o dirigencial de este Real Madrid opciones de ganar en el Bernabéu mínimas yo no lo entiendo esos entrenadores que dicen eso a sus jugadores les pueden decir muchachos hay que divertirse estamos ante uno de los mejores equipos de la Europa hoy en día jajajaja seguí Sabina de María la pelota y papá Cristiano Ronaldo el técnico de Enrique quien el balón Gonzalo Bain la marquete de Waldo Ponce hay que pinta toca atrás cadira ahí está Xavi Alonso que